Bienvenidos a un nuevo podcast de Vélez para Spotify. Hoy, Gastón Jiménez. Tonga, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Medio de pretemporada. Son especiales cada una de las pretemporadas que le toca atravesar a un jugador dentro de lo que es un equipo de primera. Sí, sí. Siempre hay jugadores nuevos, chicos que suben también y todos se van sumando a este lindo proyecto que tenemos. Uno habla de pretemporadas y uno lo ve afuera y dice, che, bueno, estás entrenando y todo. Se hace pesado a veces la preparación. Sí, sobre todo el acumule de cargas, el cansancio es fundamental para nosotros trabajar la cabeza, trabajar con el cansancio. Es donde más tenemos que pensar y, bueno, es el momento justo para trabajar la cabeza también, más allá del físico. Y cuando hay dobles turnos hay muchos tiempos libres. ¿Y qué se hace? Va, digamos, dentro de todo tiempo libre, ¿qué es lo que se hace? Justamente para, por un lado, estar concentrado en el trabajo y después un poco distenderte. Porque son a veces que estás dos, tres días metidos, guardados y la cabeza a veces te satura. Sí, sí. Bueno, creo que todos hacemos lo mismo. Tratamos de estar en casa, descansar. Es, más que nada, uno lo hace para disfrutar de la familia, de su señora, de sus hijos, el que tiene hijo. Es, más que nada, despejar un poquito la cabeza, disfrutar de eso. Que no te hablen de nada, de fútbol. Y ahí venir recargado de esa buena energía para después, bueno, meterle nuevamente a lo físico. Y acá, puertas adentro, hay un buen grupo, comparten mucho tiempo fuera de lo que es la concentración. Digo, puertas adentro, ¿qué es lo que habitualmente hacen? No, puertas adentro no hay mucho tiempo tampoco. Es una siesta, volver a entrenar, después de entrenar, hacer todos los trabajos de recuperación para el otro día. Y ya después te queda un tiempito entre merienda y cena para distenderte un poquito con la sala de juego que tenemos. O algún matecito, alguna charla. Más que nada eso, de tratar de escuchar al compañero, al que tiene al lado, tratar de... ¿Con quién concentrás? Yo concentro con Pablo Valdámez y Bogado. Muy bien. ¿Y cómo? No, bien, muy bien. Sí, con Pablo concentré todo el año. Así que estaba Leandro Fernández también y después se fue para otra pieza. Pero hay muy buena relación. Muy bien. Eso que digo, que trasciende lo que es el día a día, lo que es la concentración, lo que es irse de vacaciones, pasar mucho tiempo. Digo, ¿no es habitual a veces eso, que pase? No, la verdad que no. No es habitual. La verdad que hay un grupo muy muy bueno. No te digo que pensamos todo igual, pero vamos por un mismo camino. Y como hay tanta buena gente, tanta transparencia, por ahí se hace muy llevadero. Creo que la edad también, del promedio de edad de este grupo, hace que también haya muy buenas relaciones. Más allá de que ahora se ha sumado Fernando y también tiene otra edad, pero se metió muy rápido en el grupo, muy rápido. Y sabe manejarlo muy bien, así que la verdad que estamos muy contentos. Tocaste el tema, Fernando. ¿Te acordás del ping pong que hicimos? Sí. Cuando te preguntó a un jugador. Dijiste, Fernando... Bueno, y hoy tenerlo de compañero, ¿qué es? Y... No, la verdad que es muy lindo tener a tu ídolo como compañero. ¿Lo sabe él esto? No sé si lo sabe. Se lo dije en un partido, me acuerdo, cuando yo estaba en Godicruz. Creo que ni se debe acordar. Creo, no sé. Pero... La verdad que cuando se sabía de la posibilidad, tuve la esperanza de que volviera a jugar. Yo que personalmente quería que vuelva a jugar él, no sé si acá o en Boca, no sé. Pero sí que vuelva a jugar porque, bueno, más allá de, como te digo, de la idolatría, es... Ver a un colega retirarse de esa manera no está bueno. Y creo que tiene mucho para darle al fútbol. Entonces, personalmente quería que vuelva más por eso que por idolatría, ¿no? Pero sí, hoy compartimos cancha, vestuario, charlas y... Es un tipo que suma mucho para el vestuario y lo escuchamos mucho a través de su experiencia, ¿no? Y capaz, decís, aprendes viéndolo jugar y ahora teniéndolo acá todos los días, aprendes más todavía. Sí, sí, porque tiene una forma de ver el fútbol muy particular. Es muy rápido y piensa mucho y trata de enseñártelo, no solamente a mí, a todos. Está con todos, con todos los chicos, con los grandes, con todos. Así que la verdad que están muy buenos. ¿Te vas a animar a decirle? ¿Te acordás que te dije el partido? No, no creo. Ya está, que pase. Si te lo dice él, listo. No, no. Igual Leandro es que me vuelve loco. Es él. Creo que algunos saben, pero Leandro es el que más me rompe las perlas. ¿Qué te dice? Porque es pesado. Me vuelve loco. Porque dice que siempre estoy atrás de él. ¿Es así o no? No, por ahí se da alguna charla y está, pero él como tiene que volverme loco, entonces se lo hace. Claro, te lo dice. Pero no, bien, bien. Bueno, pero eso habla, volvemos a lo anterior, del grupo, de cómo está y eso después cuando uno ve el partido, se nota la cancha eso. Quieras o no, se ve en la cancha eso. Sí, sí se ve. De que a veces corres y peleás una pelota y sos más solidario con el compañero. Sí, sí. Y lo he notado mucho. Del último semestre, de los seis meses, tres meses, de los últimos tres meses, lo noté mucho más todavía. Creo que mismo nosotros lo notábamos dentro del vestuario, que había otra energía, otro compañerismo. Siempre fue por igual, pero como que cada vez era más fuerte. Y eso yo también lo notaba dentro de la cancha, que era cada vez más fuerte el ayudar al compañero. De ver a un compañero cómo pierde una marca y voy a ir a ayudarlo. Entonces eso, sí, obvio que se ve y está buenísimo. Ojalá que sigamos de la misma manera. No creo que cambie, pero sí está muy bueno. Es un punto, decís, parte de la clave del éxito es ese. Sí, sí, no tengo dudas. Sí, porque nosotros nos pusimos en la cabeza y sabemos que dependemos del trabajo. Del trabajo y de lo que nos llevó a salir de la situación donde estábamos fue la unión de grupo. De la forma de trabajar, no renunciar nunca a nada y siempre ir por el mismo camino. Entonces no hubo uno que se haya desviado. Entonces eso da buenos indicios para de acá al futuro. Uno va tiempo atrás, piensa en Formosa, piensa en tu infancia. ¿Cómo era para un chico de formoseño soñar con ser jugador de fútbol? Y siempre con la ilusión de que en algún momento aparezca algún club de querer llevarte a Buenos Aires. Siempre está esa ilusión. Yo particularmente me fui muy chiquito, así que tuve esa posibilidad de ir encontrando pasos que me hicieron crecer también. Y creo que por algo nos cedió desde un principio estar en un club importante. Pienso en eso también, de que fui golpeándome y madurando en muchas cosas, en otras no tanto. Pero encontrarme con muchas barreras y tener que pasar sobre eso, hoy me deja muy tranquilo. Y está bueno porque obviamente todos queremos jugar en los clubes más grandes del mundo, jugar en la selección desde un principio, pero esto es complicado. No es algo que aparece de la nada y te vas, sino que tenés que vivirlo y lo sufrís. Y eso también te hace valorar muchas cosas. Y desearlo fuerte, porque digo, a veces la situación, a veces cuesta, te he escuchado en algunas notas decir que capaz no tenían para comer y había una familia capaz que te acompañaban y apostaban a lo que vos querías. Y a veces es difícil aguantar tanto eso. Es muy difícil, sí. Yo tuve la suerte de tener la cabeza bastante dura. Fue una sola vez que dije no quiero jugar más y fue mi mamá, fue la que me dijo, peleaste tantos años, ¿por qué te vas a volver ahora? Fue la única vez que quise no jugar más. Y después nunca más. Tuve la cabeza bastante fuerte y, como te dije, fui pasando obstáculos y haciéndome cada vez más fuerte. Y hoy me encuentro en otra realidad, entonces lo disfruto mucho. Entonces, ¿valió la pena capaz? Sí. ¿Tanto sacrificio? No solo tuyo, digo, de toda la familia. Sí, toda la familia, no me olvido de mucha gente que me ha ayudado durante todo este tiempo. Es muy difícil nombrar a todos porque de verdad que fue mucha gente. Porque vos vas pasando por distintas provincias, distintos clubes y siempre hay gente que te va ayudando. Uno no se olvida, pero quizás lo que te lleva al fútbol es, con el trajín de diario que tenemos nosotros, es meterte mucho en lo que hay en el momento y quizás después, no es que te olvidás, pero como que estás muy metido en lo que tenés que hacer. Después, en algún momento, tratás de mandar algún mensajito, de acordarte, de que si te hablan, bueno, tratás de tomarte un tiempo. No es mi caso, yo soy muy despistado, muy colgado. Así que, si querés decirle algo a alguien, aprovecha ahora. No, pero sí, yo tengo en mi cabeza mucha gente que sé que me ha ayudado y soy muy agradecido. No me la voy a olvidar. A veces decís, uno se te presentan oportunidades y a veces terminás jugando, como te pasó a vos, en lugares donde, por ejemplo, por una realidad y una necesidad, te pagaban la pensión. O sea, capaz tenías que elegir entre dos clubes y elegiste el que te podía pagar la pensión. Tal vez no era, no sé si no era el que querías ir o no querías ir, pero a veces hay muchos condicionantes en el medio. Y sí, sí. Por eso te digo, a veces uno no puede elegir. A veces es cuestión de ir a lo que más conviene en el momento. Lo que más te va a hacer crecer. A veces pensás que hay un club que te va a ayudar en el crecimiento futbolístico, pero capaz que no podés. Tenés que ir a otro lado, que capaz vas a tener menos crecimiento, pero vas a poder estar en un club, vas a poder jugar. En mi caso, me pasó que también en Chicago, cuando fui a Chicago, también me querían cobrar la pensión y mi familia no podía, realmente, porque veníamos de esa misma situación. Y en Almirante, sí, me pudieron bancar, gracias a Dios, me pudieron bancar y pude arrancar de una vez en un club. Así que la verdad que también agradecido. Me imagino que todo eso y mil cosas más, en el momento del llamado de Walter Samuel, fueron los causantes de que te emociones. Sí, sí, fue automático. Fue desde ese mensaje que yo no había contestado la llamada, ver el mensaje de él, fue el mismo momento donde se me vino todos los recuerdos, en un segundo. Ah, sí. Y el llanto, obviamente, también, pero... Y después que no pudiste dormir... Y después de todo eso, sí, sí. Pero supongo que es lógico, con la gente que hablé, experimentaba en ese sentido de la selección, me han dicho lo mismo, que el primer llamado siempre es muy fuerte, también no te deja dormir y todas esas cosas. Así que me dijeron que lo disfruté mucho. ¿Lo pudiste disfrutar? Sí. ¿Sí? O sea, más allá de que, digo, entrenamiento, de la exigencia y demás, te dijiste, che, la verdad lo disfruté. Sí. Sí, lo disfruté mucho. Sí. Como en principio no caía hasta que estuve ahí, porque pasaron varios días, teníamos que jugar contra San Lorenzo. Hasta en ese momento era como que no caía, como que no estaba. Después cuando aparecí en AFA, ahí caí y dije, no, a disfrutar y a pasarla bien. No creérsela, pero sí decir, che, me lo merezco esto, estoy acá porque me lo merezco. Sí, sí. Y dije que las oportunidades... Claro. ...aparecen y apareció en ese momento y quería disfrutarlo, obviamente aprovechar la oportunidad, pero disfrutarlo mucho del lugar, de los compañeros, de estar ahí. ¿Imaginabas cuando firmaste por Vélez que capaz te iba a pasar eso? Venías de una experiencia difícil en estudiante, pero no tal vez por el club, sino por cómo te sentía uno. No, era por mí, sí. Y digo, te tocó consolidarte, tener reconocimiento, la selección, digo, te imaginabas que uno imagina lo mejor, pero digo, después a lo hecho, decís, bueno, ¿qué pasó? No, tan rápido todo no. Sí me propuse metas. Además, me tenía mucha fe de hacer un gran año, eso sí, prometí a una gente muy especial para mí que iba a hacer cosas importantes. Me tenía mucha fe, sentía que iba a estar muy bien, que esa lesión no iba a estar más, y que iba a volver a ser importante en un equipo y, te digo, la verdad, no pensé que iba a ser rápido. Pero sí, bienvenido sea y nada, disfrutarlo y a seguir creciendo. Es la única cosa que puede hacer el jugador de fútbol. Tengo muy presente también algo que me dijo un técnico también muy importante en mi carrera, que me decía que el fútbol es presente constante. Nada de lo que pasó va a cambiar y tengo que pensar en lo que viene y tratar de superarme todo el tiempo para lo que viene. Es lo único importante y lo que te mantiene ahí arriba. ¿Necesitaste en algún momento ayuda psicológica para afrontar lo que pasaba en el fútbol? Sí, sí, sí. Siempre digo que a veces el jugador de fútbol no está preparado para todo, todos los momentos y todo lo que pasa en el ambiente. Es complicado. Alguno piensa, dice, yo soy jugador de fútbol porque quiero jugar a la pelota, me gusta esto, pero el combo completo tiene muchas cosas que no es para todos. No, no, no es para todo. Por eso hay jugador para cada cosa. Hay jugador de ascenso, hay jugador de primera, hay jugador de selección, hay jugador de elite. Y eso es lo que lo marca. Más allá de las cualidades futbolísticas, tiene mucho que ver la cabeza. Tiene que ver mucho cómo estás preparado, la personalidad, somos todos diferentes y todos lo tomamos distinto a la situación. Yo necesité. Y te ayudó. Sí, sí, me ayudó mucho a combatir contra el ambiente. Uno se cría de una manera y después se encuentra en otra situación donde se vive de otra manera que vos no viviste. Y entonces vos decís, bueno, no estoy de acuerdo, pero ¿cómo hago para seguir en esto? A veces es difícil, me imagino. Te debió pasar por la cabeza y decís, haces un buen partido, la rompés y todo el mundo habla de vos. Y capaz te toca hacer un buen partido y ya te matan. Y es difícil esos puntos. Sí, sobre todo cuando sos chico. Claro. Sí, es difícil. Por eso la regularidad es muy difícil en el jugador. Pero sí, para mí es muy importante en todos los clubes tener a alguien que te dé una mano en ese sentido. Porque, como te digo, nosotros estamos preparados para distintas situaciones que hay en el fútbol que son muy complejas para cualquier persona. No solamente para un pibe, para gente grande también. Entonces, está bueno que desde chico tenga uno esa preparación psicológica para enfrentar lo que viene. Porque mantenerse en el alto rendimiento es muy difícil. Y más por cómo se vive el fútbol en la Argentina. Que no es normal. Las redes sociales y demás. Sí, la realidad es que hay que alejarse de las redes sociales. ¿Vos tenés redes? Yo tengo Instagram. Nada más. ¿Y le das bola? O sea, más allá de los comentarios. Sí, hay veces que lo de bola, hay veces que no. Pero comentarios y esas cosas no. 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 Todavía. ¿Sirve eso? Miro alguna información, sí, pero no leo nada. Y eso que decías, digo, ¿te sirve para transmitir eso a los pibes? Capaz, acá, capaz de puertas adentro, de hablarles, de contenerlo, de decirle. Sí, sí. ¿Te gusta asumir eso? Yo, si tengo la posibilidad de hablar con algún chico y si me preguntas sobre ese tema, sí. Sí, obvio, ¿cómo no le dan una mano? Bueno, está bueno. Sí, está bueno. ¿Va a pasar tiempo? Mucho tiempo. Te vas a retirar del fútbol y cuando alguien diga, che, ¿te acordás de ese volante que bueno, de Gastón Jiménez? ¿Qué va a decir? No sé. No tengo idea. Falta mucho, ¿no? Falta mucho. Pero digo, ¿qué te gustaría vos que diga? Ay, me mataste porque... Uno trata de dejar recuerdos siempre en cada club que pasa. Por eso yo cuando... Cuando me fui de estudiante, me había quedado como una espinita de haber estado seis meses. De no poder haber hecho, haber dejado algo. No digo un título, no digo, pero mostrar lo que uno sabe más que nada. ¿Para qué te compraron también y demás? Sí, sí. De volver un poco la confianza. Me pasó en Tucumán también. Son cosas que me marcaron a mí porque estar poco tiempo en un club, seis meses y no poder dejar algo... No está tan bueno. No está tan bueno. Pero... El primer jugador de la historia, que es Messi, nosotros tenemos que alejarnos totalmente de ese tema. Así que después es lo que más me importa a la persona. Bueno, es lo más importante. Es lo más importante. Tonga, muchas gracias. A vos. Gracias.